¿Qué tal gente? Y bienvenidos a No Man's Sky. Aquí estamos, nos lo dejamos el último día delante de la pedazo de torre esta de comunicaciones que tenemos delante. Y hoy, en vez de empezar con misiones, vamos a empezar con el Dinerilis. Vamos a ir a por nuestro carguero y vamos a intentar forrarnos un montón con el cobalto que tenemos. Hay un montón de cobalto esperándonos en la base, espero que haya mucho más y vamos a ver si conseguimos forrarnos. La idea es viajar directamente a las estaciones con todo el cobalto que tengamos y romper la economía. Vamos a vender todo el cobalto que tenemos, lo vamos a comprar, nos vamos a ir a la siguiente estación y así sucesivamente hasta tener un montonaco de pasta. Luego ya veremos qué hacemos con todo ese dinero, ¿vale? Y más adelante, cuando ya tengamos todo el dinero, vamos a seguir con las misiones porque yo estoy muy metido dentro de la historia ahora mismo y me apetece mucho saber qué es lo que va a pasar. Así que una vez que tengamos bastante forramiento encima, que vamos a ir a por él, ya sí que nos vamos a hacer las misioncillas. Entonces, ¿ya ha salido a la atmósfera? Sí, perfecto. No sé si estaba por aquí el carguero o no, creo que no. Pues... Ah, bueno, a lo mejor no puedo hacer que salte. ¿Qué es esto, gente? El otro día no pude hacerlo, no sé por qué. Creo que no tengo combustible. No se puede iniciar la curvatura demasiado cerca del planeta. Ah, vale, 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 vale. Espérate que me alejo un poco y ya está. A ver, cada cuándo... Bueno, es que hay nubes todavía, tío. Yo digo a ver si he salido afuera y tenemos que cambiar las nubes por asteroides. Ahora ya sí, ¿no? ¿A poco? El propulsor de curvatura del carguero es insuficiente para el sistema actual. ¿Veis? Imposible, tío. No sé si tengo que ponerle una mejora o algo así, pero no puedo. Bueno, no importa, porque me voy a ir a la estación espacial y me voy a viajar desde el carguero y allí ya está... Ya puedo meterme en el carguero, o sea que no hay problema ninguno. Vale, fuerte. Estamos aquí en el carguero, gente. Vamos a ver cuánto cobalto tenemos por ahí. Creo que las fraguas no las dejé con nada porque la última vez ya me lo robaron y pasó de que me lo roben de nuevo. No sé si fue porque no guardé o lo que coño hice. No sé. La cosa es que el cobalto debería estar aquí guardado en el contenedor. Vale, entonces. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, vamos a decir. Son 13 realmente. A ver, lo suyo sería tener todo este cobalto ionizado también funcionando a tope para tener todo el stack lleno. O sea, yo en realidad lo que me gustaría hacer es llenarme todo entero de cobalto, pero creo que con lo que tenemos ya nos podemos empezar a forrar bastante. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger este cobalto ionizado porque si vamos a tener más pasta lo podemos comprar, no hay problema. Y lo vamos a convertir en cobalto normal para que salga más stacks. Con 9.999 que son el doble de cobalto. Y lo vamos a meter ahora mismo para hacerlo. Y luego eso lo voy a hacer mientras voy a colocar todo en mi inventario. Voy a vaciar todo en mi inventario y nos vamos a... Mira, 5.000. Puedo 5.000 para adentro y a funcionar. Ahí está. Y vamos a vaciarnos el inventario y llevarnos única y exclusivamente todo lo que es nuestro inventario lleno de cobalto. No sé si tendré que hacer un cofre más. Creo que no. En principio. Aquí vamos a poner la mitad. Fabricar. Ahí está. Y aquí vamos a hacer también lo mismo. La mitad porque realmente es la mitad lo que tenemos que meter. Por si no, nunca va a terminar de hacerse. 5.000 dice de cobalto. A tope. Vale, pues ahora nos vamos a vaciar el inventario. ¿Dónde? Pues no lo sé. En algún contenedor que encontremos por aquí que más o menos esté vacío. Quizás el de las semillas. No tengo ni idea, la verdad. Por aquí había uno. Abandonado. Este. Mira, este tiene cositas así interesantes pero que son para vender también. Vale. Vamos a echar un vistazo a los diferentes contenedores por si alguno no tiene nada. Este, por ejemplo, que tiene tecnologías. Vale, pues todo lo que no es tecnología me... Esto es tecnología, ¿verdad? Sí, traductor de Artemis. Bueno, todo lo demás. Quizás esto no. Esto es lo único que se va a quedar conmigo. Y lo demás sí que lo voy a guardar todo. Vale, ya veremos si hay algo que no puedo guardar o no. O sí, o lo que sea. A ver, y aquí lo demás. Vale, tengo que acordarme bien dónde he guardado cada cosa, ¿sabes? Porque si no al final me voy a perder buscando mis propios materiales. Entonces, exotraje, colocar. Y a ver, hay algo que me tenga que llevar que sea imprescindible por si acaso. Por ejemplo, combustibles y movidas así no sería mala idea llevarse. Aquí no hay nada de combustible. Quizás el carbono no sería mala idea llevárselo por si acaso. Pues si las herramientas y tal, lo que fuera. Carbono. Luego, antimateria en principio no. Ferreta puro tampoco. No. Aquí nada más. Nada más ni el oxígeno ni nada. Perfecto. Vale, guay. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a llevarnos esto. Vamos a sacar las tecnologías. Vamos a meter las tecnologías. Así. Y luego ya lo demás. Así. ¿Para qué? Para saber qué es lo que puedo coger y lo que no. De todo esto. Muy bien. Vale, pues ahora solo queda esperar. Queda esperar a que se hagan los cobaltitos. Y nos vamos a la primera estación espacial que es donde tenemos el carguero. Aquí en este sistema solar. Hombre, a lo mejor lo suyo sí que sería irse a sistemas solares con buenas economías, ¿verdad? Una economía que nos diera bien de pasta. Eso sería lo ideal. A lo mejor tengo que hacer eso. Bueno, cuidado. Cuidado que ya nos estamos llevando todo el cobaltito, ¿eh? Ya tenemos aquí todas las refinerías funcionando. Esta ya termina también. Uy, bueno, tú abres la que tú quieras. No pasa nada. Exo traje. Abrimos esta, espero. Sí. Exo traje. Y la tercera igual. Vamos a forrar ahora mismo, gente. Lo que no sé muy bien es cómo encontrarlas. Bueno, sí sé cómo hacerlo. Pero tenemos que tardar un poquito más en encontrarlas. Bueno, de momento vamos a piñar todo el cobalto. A ver cuánto tenemos. Bueno, tenemos un buen huevo. Eso seguro. Que nos llevamos todo. Que yo sepa... Que hay muchísimo cobalto, ¿eh? Hay muchísimo cobalto. Lo vamos a vender todo, además. Vamos a vender y comprar un millón de veces. Vamos a ir a la nave. Vamos a ir afuera. Vamos a mirar a ver en el mapa estelar cuál es el primer sistema solar que... Uy, por aquí no es. El primer sistema solar... Aquí. Ya tú, me pierdo. Ponte la tercera cámara. Ahí está. O la cámara en tercera persona. Vamos a mirar que el sistema solar tiene tres estrellitas de comercio. Y nos vamos a ir directamente a ese sistema solar. A que nos den un montón de pastita. Buena, buena por el cobalto. Entonces, métete en la nave. Ahí está. Vámonos. Vale, me voy a alejar un poquito del carrero que el otro día ya me metí dentro sin querer. Y le echamos un ojo. Perfecto. Bueno, sí. Mapa estelar. Y estamos en un sistema que... Tiene una economía de mierda. Porque tiene una sola estrellita. Entonces, vete para atrás. ¿Qué hay ahí por ahí que tenga una buena economía? Este tiene dos. Este tiene... Eh... Dos también. A lo mejor yo se voy a encontrar una de tres. Mira, ya está. Está Taolu... Eh... Sí, Taolu. Lo que pasa es que creo que no lo he viajado. Yo no he viajado aquí nunca. Pues me lanzo. Gasto un poquito de combustible, pero no importa. Hombre, a ver, luego cuando... Tampoco es una gran diferencia, creo yo, entre un sistema y otro de tres o dos estrellas. Aparte, bueno, te pueden pagar más, evidentemente. Pero a los niveles a los que vamos a hacer nosotros, podemos ir de una a otra sin problemas. Que nos vamos a llevar un montón de pasta igualmente. ¿Es que hemos llegado ya? Sí, no. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Y el... Claro, es que esto no lo conozco de nada. Saltamos. Y ahora hay que encontrar la... La estación espacial que está por aquí. La de la musiquita, Taoluapa. Uh... Tiene un... Dos apéndices extraños. Canave esta. No sé muy bien por qué, pero los tiene. Ahora ha tapado, pero... Yo lo he visto. Con una especie de radar, en plan subnáutica. Claro. Ahí está. Está guay que cada uno tenga su... Su forma, ¿verdad? Eso mola. Vale, no te estrelles, sino métete dentro. Bueno, se supone que tenemos que vender mínimo... Bueno, mínimo no, ¿vale? Pero más o menos 10 stacks para empezar a forrarnos bien. Que suban los millones. Y solo se puede hacer una vez. Tengo que vender todo y comprar todo y luego cambiar de estación. Bueno, así que en vez de seleccionar de una nuna... Uh, cómo vibra todo. Levántate, loco. Vale, creo que si no el mando este se pone a vibrar ahora como un zumbao. Vale. Pues ven, creo que ya. Hostia, el mando a veces se le va a la olla tú y... Y... Te vuelve loco. Perfecto, perfecto. Bueno, pues... A vender, gente. Nos vamos a vender todo. De una. De una. A ver, vení aquí. Hay que mirar a ver si tiene cobalto o por si acaso. Pero es que todas tienen cobalto, que es por eso hemos elegido el cobalto. Nosotros vamos a vender nuestro... Nuestro cobalto, por cierto, antes de nada. Vamos a mirar una cosa. Cobalto. Menos 0,8%. Hemos venido aquí para nada, realmente, porque ya sabemos que es un precio un pelín por debajo de lo normal. Pero bueno, mira, 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 mira. Me van a dar... Si yo vendiese todo, me van a dar 30 millones. Sí. 30 millones. Me van a dar por todo el cobalto que voy a vender. A ver. Un momento. Voy a intentar uno. 30 millones. Vale, yo vendo esto. Y ahora, voy a comprar... Y compro el mismo cobalto por... 4 millones. Fijaros bien que nos hemos llevado ya 25 millones de beneficio. Aquí. En un solo sistema, eh. No, pero yo quiero comprarlo todo. Ah, no, 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 no. Nos hemos llevado mucho más. ¡Uh, uh! Vale. Nos hemos llevado mucho más, yo creo, eh. Muchísimo más. Y ya está. Ya hemos bajado el precio al 80,2%, que es muchísimo, es casi lo máximo. Y nos vamos a ir al siguiente sistema solar, sea cual sea. ¿Vale? Ah, a tope. Sea cual sea. Yo voy a ir de uno en uno a forrarme en cada uno de ellos. Estación menor. Ahora, ya vamos. Tinerilis. Vamos a ver. Así. A ver cómo está el cobalto aquí. A 1,6. Un poquito mejor. Vender nuestro cobalto por 31 millones. Vea, un milloncito más. Comprar cobalto. Vale. El primero por 5 millones. 3 millones. Y ahí tenemos todo el cobalto. Y hemos subido ya a 78 millones. A ver cuánto sacamos. No estamos sacando mucho porque no es mucho cobalto. Si fuéramos... Si vendiéramos todos los stacks de cobalto. O sea, si la nave entera. Nuestro inventario. El... Todo. Estuviera llenísimo de cobalto. Entonces sí nos forraríamos al máximo. Pero bueno. Vamos a sacar millones. Pero tampoco va a ser algo extra exagerado. No van a ser billones. Ni nada de eso. Bien. Último sistema solar. Vamos a forrarnos, gente. No tenemos muchos millones. Pero bueno, está bien. Son 547 millones. Está bien. Está muy bien. He ido comprando también cosillas porque he aprovechado para darme la... Pillar oxígeno también. Para seguir forrándonos, evidentemente. Así que bueno. Esto es todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Hemos conseguido casi 600 millones. Tenemos 576 millones. Incluido los gastos que hemos hecho de comprar cobalto. Porque he ido comprando cobalto en cada una de las estaciones a partir de la última. Y... Bueno, de la última. De una de ellas. La tercera. Creo que era la tercera o cuarta. Y comprando oxígeno también. Entonces tenemos un inventario bastante repletito. Con mucho más cobalto. Bueno, me confundí. Y me compré un montón de cables de estos. No sé muy bien por qué. Pero me los compré. Y... Y la cagué. Me he gastado como 3 millones en esta mierda. Pero bueno. Tenemos un montón de oxígeno para multiplicar más cobalto. Que lo vamos a ir a hacer ahora mismo. Vamos a ir al carguero y nos vamos a forrar un montón. Aunque bueno, el carguero... Ahí el carguero. Ese es mi carguero. He acabado justo en donde empecé. ¿Es posible? Son dos naves. No lo sé. Creo que he acabado en el mismo sitio en el que estaba. Eso es la hostia. Se ve desde aquí el carguero, tío. No me había fijado nunca. Se ve desde aquí. Y ya he acabado en el mismo sitio en el que estaba. Podía reiniciar toda la secuencia. Tal y como hemos hecho hasta ahora. Porque realmente no ha... Curioso. No... No estaba a menos setenta y pico la... ¿Cómo se dice? El dinero. La economía. Curioso. No sé por qué, pero así era. Es raro. De todo modo no pasa nada. Vamos a poner todo el cobalto a funcionar. En vez de con cobalto ionizado lo vamos a hacer con cobalto normal. Nos va a dar uno menos por cada oxígeno. Pero ahora ya estamos con dinero de sobra como para pensar en que nos va a costar mucho el oxígeno. Ya no cuesta nada. Ya solo es comprar y forrarse. Comprar y forrarse. Lo haremos con la siguiente vez que lo hagamos. Lo haremos otra vez, evidentemente, porque 500 millones parece mucho, pero creo que no lo es. Porque si un arma me vale 30, 500 millones no es mucho. Lo haremos con todo el stack lleno. O sea, todo lo que es nuestra mochila llenísima de cobalto al máximo. Y ahora cuando lo dejamos todo farmeando... Bueno, no sé. Si lo dejo farmeando, claro, luego puede desaparecer. Entonces lo que voy a hacer es colocarlo. Lo voy a colocar aquí. Voy a recoger todas mis cosas. A ver, oxígeno, carbono, etcétera. De hecho, espera. Ahí. Vamos a dejarlo ordenado. Yo soy más de dejarlo ordenado. Claro, ya no me cabe más. Está todo lleno. Tengo que hacerme otro contenedor. O hacerme en otro meter oxígeno. No pasa nada. En uno de estos meto el oxígeno. Aquí, por ejemplo. ¿Tú qué tienes? Lo de vender, ¿verdad? Sí. Bueno, me llevo todo lo que tenía. Voy dejando el oxígeno. Y esto de aquí. Ahí está. Perfecto. Más oxígeno. Dame el panel de cableado. Ahí está. Vale, ahora sí. Ahora perfecto. Ahora ya me ha gustado cómo ha quedado. Como el panel de cableado no lo voy a coger. Vamos a dejarlo primero. Y ahí. Bien. Recojo también lo de este contenedor. Y nos vamos a hacer misiones, gente. Con 500 millones en la mochililla, ¿eh? No está nada mal, la verdad. Mira, más paneles de cableado. Luego cuando me los pidan ya es donde van a estar. Despíllate esto. Se ve que el contenedor puede almacenar bastante más. Así que lo dejamos dentro. 31 paneles de cableado, chaval. Lipa. Chimo panel de cableado, ¿eh? Bueno, la misión. No recuerdo muy bien dónde estaba. Pero la buscaremos rápido. Tenemos aquí el portal para viajar. Estaciones espaciales. Y la nuestra era esto de aquí. Vale. X-5. No sé si pone que hay misión o no. No lo sé. El portal para allá. Ya vemos lo que hay. Segundo, gente. ¿Por qué no nos vale cualquier sistema solar? Tenemos que ir a uno que es un sistema Viking. Vale. Tenemos que hablar con un cartógrafo Viking. Entonces, ahora mismo... Creo que aquí no es. Bueno, este es el que sea cartógrafo, ¿no? No, este es el enviado. El cartógrafo es este. Pero este no es Viking. Ni de coña. Entonces, tenemos que ir a un sistema Viking. Que no recuerdo muy bien cuál es el simbolito del Viking. Pero seguro que aparece por aquí. Entonces, tenemos... El Viking eran... No, estos no son. ¿Dónde hay un sistema Viking, tío? ¿Tengo yo alguno? Pues son todos... Será este. Supongo que es este. O sea... Que tiene este simbolito de aquí. Voy a irme a uno que tenga mucha guerra. Esta, por ejemplo. Mira, sí, sí. Es el Viking. Perfecto. Vale, pues vámonos para allá. Ya veis, vamos con el cartógrafo. Ya no me había dado cuenta de que es verdad que el otro día nos lo dijeron. Que había que pillar el cartógrafo y que en el que estábamos no era... No era el que buscábamos. Pero bueno, no importa. Se pega uno el viaje. Tampoco tarda mucho porque todas las estaciones se viaja rápido. Ya estamos aquí. Y hablamos con el cartógrafo que tiene que estar justo al lado. Aquí. Esto es un cartógrafo Viking. Vale. Localiza el sistema Viking y... En el mapa galáctico. Ya lo tenemos. Vale. El Viking gesticula con orgullo hacia los bancos de datos que lo rodean. Pantallas y pantallas de cargas geográficas. Guay. Voy a un rock no sé qué. No sé muchas cosas que dice. A ver. Pedir ayuda e intercambiar cartas específicas. Eh... Pedir ayuda. Cartas específicas. No sé lo que es. Intercambio. Ah, vale, 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 vale. Ya. Me recuerdo. Perfecto. No, entonces esto no es. Vamos a pedir ayuda. A ver qué me dice. Eh... Pedir ayuda. Le pido ayuda al cartógrafo y me señala un mapa en su pantalla y luego una descripción de las torres de... No, sí, de las torres de puntos de control que se hallan en la mayoría de los sitios planetarios. Parece que me está pidiendo que recabe datos de estas torres. Ok. Entonces le voy a ayudar a ayudar o me va a ayudar él a mí. A lo mejor no he hablado con el que tenía que hablar. Juraría que este tío al cartógrafo... Pero la misión como que no avanza, ¿no? A ver. Segundo, pues acaso. A ver, atención. Misión fuera de alcance. Ah, es que tiene... Ah, no, no. Es que tiene que ser algo... O sea, es concreto. Joder. Vale. Me ponía una estación espacial Viking. No me decía, tienes que ir a esta estación Viking. Es raro. Bueno, me voy a ir al mapa espacial y a viajar. Básicamente. Vámonos para allá. Es una pena, tío. Hay que leerse las misiones dentro del menú en vez de... En vez de donde te pone. Porque te pone el resumen abajo, pero se ve que no es justo lo que tienes que hacer. A ver. ¿Dónde está la misión esta? Tiene que estar fuera de alcance o tiene que estar por aquí. Una de estas tendrá que ser, ¿no? Podría estar a tomar por culo la misión, ¿eh? A ver. Está aquí la misión actual, ¿no? Seleccionar. No, pero esto no es un sistema Viking tampoco. Se supone que el destino es hacia la misión actual. Vale. De acuerdo. Y me marca el camino en verde, supongo, ¿no? Porque yo ahora mismo, esto hace mucho que no lo hago. Pero, claro, si yo sigo el camino en verde, voy, voy, voy de una a otra, una a otra. Cuando llega la última, es un sistema que no es Viking, tío. Es geck. Entonces, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Encontrar un, ir a un sistema Viking, que me marque un sistema que no es Viking, y llegar a él, no tiene mucho sentido. Y este es el final de la ruta. A lo mejor hay algo que no estoy entendiendo, puede, a lo mejor no es por aquí. Y es, puede ser, no puede ser. Lo que voy a hacer, gente, es la típica de reiniciar. Vamos a reiniciar todo esto, bueno, es RS. A ver, entonces yo tengo que salirme de aquí. Vale. Supone que ahora se reinicia todo. No, espérate. Vamos a hacerlo con el teclado, porque si no... Yo estoy aquí. Ah, tiene que ser sobre él, claro. Yo reinicio la misión. Misión aceptada. Bien reiniciada. Habla con un cartógrafo Viking. Esto está bien, lo de que puedes reiniciar las misiones para estar cerquita de donde tienes tú la nave y tal. Está muy bien. Habla con un cartógrafo Viking. Puedes encontrar cartógrafo aquí en la estación espacial. Vale, ahora ya sí. Claro, vale, ahora ya sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Yo realmente... Es que este juego tiene demasiadas cosas como para poder estar... No estar exclusivamente con él, tío. Metido ahí muy a fuego. Pero bueno, no pasa nada. Hostia, he atravesado la pasarela con el culo de la nave. En la boba. Ahora ya sí. Ya podemos hablar con el mismo tío que hemos ido a hablar antes, pero que ahora sí que está activado. Perfecto. Nos hace alza el gesto, tío, de que ha funcionado. Vale. Desconocido Viking. Mira, ya está. Sondear el acervo Viking. A ver. Al empezar a chillar el guerrero, siento una extraña frecuencia vibrar en mi cráneo. ¿Cómo? Veo un destello del orbe brillante de nulo tras mis ojos. ¿Qué dices, tío? De repente, las palabras Viking suenan de forma diáfana en mis oídos. Ahora puedo entenderles. Intruso miserable. Mira que espiar los secretos de los Vikings, o cobarde, debería matarte. Bueno, pone matar, ¿no? Gra. No sé. Pero... Hay que ayudar a los viajeros. Es lo que ordena Jirk. Demuestra que lo vales, intruso. Recupera las palabras de Jirk. Asciende a la gloria de los Vikings. Podrás entonces acceder a tus mundos. Ok. O sea, que tengo que ayudar a este tío a encontrar unas palabritas, parece ser. Tan solo revelaré esto. Tiene señalada la ubicación de las coordenadas de... Perdón. La ubicación de las órdenes de Jirk. Comulga con sus palabras. Crack. Ok. O sea, tenemos que ir al sitio donde nos manda este tío. Nos ha dado las coordenadas. Están fuera del planeta. Llegada en tres días. Vale. Tenemos que dar una pequeña vuelta. Pero no pasa nada. Vale. Ahora vamos fuera y a ver en qué planeta es y si lo conocemos o no. Pero todo también un poquito de combustible. Porque yo todavía no con la nave antes y ha sido un poquito complicado. Porque no... Ubicación aproximada. Bueno, tú... A ver. Me dejo escanear antes. Bueno, yo voy para allá. Y ya escanearé lo que sea cuando llegue. Escanear. Carne de cactus, cobre de piritas, salga de gran actividad de centinelas. Lo cual es una aliada bastante interesante. Pero bueno, si nos mantenemos un poco lejos de ellos y tenemos suerte, podemos conseguir hacer bien la misión. Conseguir un artefacto de viking en unas ruinas antiguas. Un... Carne de seguridad. Vale. Demuestra tu honor. Ok. Conseguir una... Pues una piecilla para esta gente. La ubicación se supone que es aproximada. Así que... Mira, por aquí podemos aterrizar un poco. De hecho, seguramente sea por aquí. Vale. No tenemos pista de aterrizaje como tal. Pero es que es fijo aquí. Esto tiene pinta de zona de aterrizaje. Lo que pasa es que tendré que aterrizar por la zona que me marca para activar la misión. Bueno, pues si no, luego esto se bubea al máximo. Así que vamos a acercarnos por aquí. A ver si puedo girar bien. Ahí. Al simbolito. A ver si se activa y ya no hace falta aterrizar. Ojalá. Vale, tío. Pues aterriza. Da igual. Es un aterrizaje no despejada. Hombre, es que es una montaña, ¿no? En una loma... Bueno, en un precipicio es complicado aterrizar. Aterriza aquí. Ya hace falta... Nos echamos un vistazo con la C. Y ya está. Escaneamos toda la zona. Vale. Bueno. ¡Ay, mía! Aterriza como con mucha intensidad. Bien. Ganeamos. Simbolos sigue... Ah, no. No está marcado ahí arriba. Entonces ya hemos descubierto que es esta zona. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, voy a activar primero los monolitos para leérmelos todos. Me he quedado toquillo. Ahora. Este estaría aquí dentro, ¿no? Supongo. No lo sé. No veo nada. Apunte en la primera persona. Y que estará arriba. Ah, no. Míralo. Está aquí detrás. Vale. La palabra gra. Para Viking. Que me lo dicen todo el rato y a ver qué significa, tío. Porque es verdad que todo... Yo creí que era un... Un berrido, ¿no? Que fuera una palabra. Y solo hay uno. Solo hay uno, tío. Vale. Pues cambio de vista. Y vamos a activar el... El triangulito este. Sueño inquieto. Sueño inquieto de Optimus Prime. A ver. Te perdonará a los nobles viajeros. Su viaje por el cosmos no se verá frustrado. Así ha sido decretado. Uy, qué bien ha rimado y todo. La voluntad de Geek lo ordena. Los Viking honrarán el juicio y la creencia en los ancestros. Delito brota una sabiduría ancestral legada por los guerreros Viking de generación en generación que se filtra en mi mente como un recuerdo olvidado hace tiempo. Hablar en Viking. A ver qué tal se me da. Empiezo a hablar y un poder desconocido toma el control de mi voz. Gruño. Lo que me coge por sorpresa. Hombre, es que eres un Viking, tío. Hay que gruñir. Hay que hacer un gra. Nadie obstaculiza el camino hacia este sitio. Como los centinelas. Deben ser destruidos. Tu tiempo se acabará. Tengo que matar centinelas. Así está escrito. Así se hará. Es el juramento de los Viking. Hablar en Viking otra vez. Grito una vez más. Noto la garganta áspera y ahogada. El sonido es gutural. Las palabras fluyen. Invocadas por el poder del monolito. El hito de Hirk habla del surgimiento de los viajeros. Ascenderán. Indagando en el ilimitado vacío. Los Viking no impedirán su ascenso. Los viajeros deben prevalecer. Así lo decreta la palabra de Hirk. Ya la vamos, óyenos. Mientras las palabras se desvanecen, sus líneas siguen resonando en mi visita. Me encuentro en poder de un libro antiguo. Ah, mira qué bien, un librillo. Vale, ya me han dado el logo. Lo que pasa es que seguramente tenga que ir a matar a unos centinelas. O eso espero. De todos modos me han pillado, ¿eh? Tenemos ahí tres estrellitas. Hostia, que están aquí al lado. ¡Corre, loco! ¡Corre! ¿Tengo algo en la mano? Como un arma, perdón. A ver. Voy a matar a unos cuantos, aunque me la voy a liar. Eso estoy seguro. Eh, a ver. Mejor. Mira, hostia. No, es que vienen ya los chungos, tío. Me tengo que pirar. Sí, sí, me tengo que pirar. Voy a pirarme directamente porque es que si no... Es que me van a reventar, fijo. Los perrilleros ya, esos son los delincantes. Hay que tener cuidado con ellos. Vámonos. Además que con la nave me pego... Bueno, con esta no tanto, ¿eh? Con esta no me pego tan bien como con la otra. A ver. Parece que ha desaparecido todo. Voy a aterrizar de nuevo. Es que he visto unas palabrillas por aquí que puedo prenderme y me van a venir muy bien. Los he visto yo por aquí. Aparte de esa, otros dos más. Coño, había visto como tres. ¿Dónde están ahora? ¿Qué dices? He bajado para nada, chaval. He bajado para nada porque en el radar, ya veréis, cuando me monté en la nave van a aparecer como tres monolitos. Y no hay ninguno. A ver. Ah, porque es que aparecen los que están muy lejos. Vale, entonces no me renta. Entonces no me renta. Voy directamente. Claro, aparece ese monolito que está muy cerca en la nave pero caminando no tanto. Bueno, pues directamente hablar con el señor este. A ver si le entregamos la pieza que sea. O simplemente la hemos conseguido y nos deja venderlas. Y nos llevamos nuestros buenos pavacios. Vale. Llegada en 40 segundos, como antes, supongo. Yes. ¿Ha pasado? ¿Una frecuencia? ¿Cómo? ¿Mensaje de la flota? ¿Qué dices? No tengo ningún mensaje. Algo me ha interrumpido y no sé qué ha sido. No sé. ¿Qué para esta gente viéndome subir con el jetpack? ¿Dónde va el fula no este? Teniendo una rampa para subirte o cómoda, va con el jetpack, loco. A ver. No lo quería que visitara a los viking y que aprendiera lo que pudiera del atlas del creador de todos los universos, de los centinelas, cazadores rebeldes de anomalías y de los viajeros que cometieron algún acto imperdonable hace mucho tiempo. Descubrir la tableta viking. Mierda, ahora no me enseña lo que significa, tío. Es un berrido fijo. Has entrado en comunión con Hirk. Mira qué bien. Eres digno, intruso. Efectúa tu petición, sin miedo. Preguntar por atlas, por Artemis, por los centinelas, por los viajeros. Coño, pues voy a preguntar por los viajeros, gente, porque yo soy un viajero y me interesa mucho saber qué coño soy, de verdad. Preguntar por los viajeros. Ok. Hay que ayudar a los viajeros. Los viajeros deben prevalecer. Preguntar qué significa eso. Repite sus palabras, como si no hubiera escuchado. Preguntar... Ah, puede preguntar por todo. Hostia, qué gusto. Pues por el atlas. Ni idea. No menciones ese nombre. Solo los seres patéticos adoran al atlas en bustero. O sea que es otro dios, como el Hirk este parece ser. Preguntar acerca de los seres patéticos. Preguntar por qué atlas miente. Preguntar por qué atlas miente. A ver. No, la ha molado. Quisiera ser... Cualquiera... Cualquier ser, perdón. Cualquier ser que diga ser un dios no lo es. Intruso. El progenitor Hirk lo sabía bien. En la batalla Nal, no. Ambos murieron por un sueño falso. El viking me habla de su historia. De las guerras de los Gek. De los esclavos Korvax. De los imperios tiranos. Un viking sugiere que, si el atlas es un dios, es una locura. Estoy a punto de irme cuando veo algo en la terminal del viking. Dos dígitos. Parpadeando sin cesar. Me resultan familiares. ¡Hombre! Preguntar sobre el 16. Desde el primer capítulo tenemos el 16 por aquí. Mi puta idea. Yo no sé lo que dice Gra. Mierda. ¿Qué dice? No sé lo que dice. Intruso. ¿Qué cara? ¿Qué dice? El viking está visiblemente dolido al haber mencionado el número. Mira su terminal como si fuera la primera vez que lo ve. Farfulla palabras. Un sonido extraño. Introduce cada frase. Kirsh. Bueno. Pues me he quedado tal y como estaba, tíos. No he conseguido saber nada de nada. He hablado con el viking. Y ahora nulo querrá hablar conmigo, supongo. Pero me he quedado como estaba. La verdad es que no he solucionado una mierda. No me ha dicho nada de los viajeros. El otro que no es un dios que yo pensé que sí y que no lo es. Otro dios que es Kirsh. Habla con un cartógrafo Corvax. Vale. Lo que le dice es un sistema Corvax en el mapa galáctico. Tengo que salir fuera. Y luego viajar. Porque claro, esto te hay que hacerlo en orden. Si no, no funciona. Mapa galáctico. Hacia atrás. Está un poco lejos esto, eh. Está un poco lejos. Vale, está aquí. Cartógrafo Corvax. Ok. Niña de misión no sé qué. ¿Cómo se llama? Emblaid 19. Vamos a intentar ir. Pero vamos a intentar ir a través de nuestro... Pues de la terminal, ¿no? O sea, bueno, de la terminal. De lo que viene siendo la terminal espacial esta. Ya no sé cómo se llame. Lo de la estación. Vamos a meternos dentro de la estación y vamos a mirar a ver si... Emblaid 19 está dentro de nuestras... De nuestras coordenadas para no gastar mucho. Si no, miramos uno que está cerca y viajamos a través de él. Hostia, que de naves casi no me he quedado conmigo para marcar. La anomalía espacial. ¿He cambiado de misión? Sin darme cuenta. Espérate. Sí, sí, ha cambiado. O sea, sin darme cuenta seguro que he tocado algo para cambiarla y yo no sé cómo lo he cambiado. Pero es muy probable, ¿eh? Se llamaba Emblaid 19, ¿no? Creo que 19 no hay ningún otro, así que por lo menos 19 sí me acuerdo. Vamos a ver por aquí. Entonces, estaciones espaciales. Tres. Nada, nada. No, nada. Diez. Aquí. Ah, no, Ensenada. Es 19. Mierda. Es Ensenada, no es Emblaid. Nada, nada, nada. Pues creo que no lo tengo. Pues tenemos que buscar uno que esté cerquita, tío. Lo que pasa es que es una pena, pero yo no puedo acceder al mapa galáctico desde aquí. Es un poco mierda eso. A lo mejor lo puedo hacer a través del catálogo. No del catálogo tampoco. A los descubrimientos, pero nada. Porque aquí no me van a enseñar los... No me van a enseñar el universo. Qué pena, tío. Molaría poder mirar el mapa galáctico si tenés que salir fuera. No tardas mucho, pero... Molaría. A ver qué tenemos cerca que hayamos descubierto. A ver, un momento, perdón. Estoy liando. Hacia atrás. Ahí está. Vale, ahí está la misión. Vale, hay alguno que sí que conocemos. Buggy, ¿no? Este me suena. No hay combustible en el hiperturbo. Selecciona el sistema. Todavía no. A ver si hay alguno por aquí que... Ruby Juniors. Me tengo que acordar de todos los nombres para poder llegar, gente. Vale. Embley 19. Combustible en el hiperturbo no sé si tengo siquiera para el primer lanzamiento. No hay combustible en el hiperturbo. No tengo combustible de ningún tipo. A ver. Métete dentro del menú. Combustible de hiperturbo. Completamente vacío. Entonces. Rellenar con... Nada. Tengo que pillar células de curvatura. Exotraje. Exotraje. Vale. Esto me lo puedo hacer. ¿Lo puedo hacer otro? No. Células de curvatura. Claro, con esto no me va a dar tampoco para nada, ¿sabes? Porque esto lo va a rellenar en un cuarto. Y pa... Ni eso. ¿Y qué necesito para hacerme...? Bueno, esto sería con... Oxígeno y ferrite mantada. Curioso que no tengo oxígeno, ¿verdad? Cuando me he comprado un millón. Ferrite mantada puedo pillar también fácilmente. No, es polvo de ferrite normal. Luego esto necesitaría la antimateria que hay una si tengo. ¿Puedo fabricar más? ¿Y antimateria que necesita? A ver. Está molestada. Carbono condensado tengo... Nada, 30. 30 me faltaría carbono condensado. Pues hay que comprar cosas, gente, para poder viajar. Vale. Hoy no vamos a seguir con las misiones, evidentemente, porque hay que comprar un montón de movidillas. Pero bueno, podemos dedicar los últimos momentos del capítulo a farmear lo que sí necesito. O comprarlo, porque es donde voy directamente a comprarlo, ahora que tengo dinero. Prefiero no perder el tiempo si me lo puedo comprar. Bueno, la idea es pillar oxígeno, carbono condensado, todo, básicamente. Bueno, cuidado, porque si hay... No. Pero si hubiera ya directamente el... El combustible, pero no lo hay, tío. Qué pena. Podría haber habido, ¿eh? ¿Oxígeno hay algo? ¿Me lo llevo? Sodio, cobalto... También me lo llevo. Pueblo de ferrita. Me la llevo. Creo que ha pillado demasiado. Como me sobra, venga, a rellenarse, sin temor ninguno. Crete imantada nada, pero bueno, nos podemos ir haciendo ya cosicas, ¿eh? Porque... Todo lo demás ya lo tengo. Vamos a hacernos cosicas. A ver. Exotraje. Primero. Esto. Te vas a hacer 18. Ahí está. Con 5 yo creo que tengo más que de sobra. Grasa de hidrógeno, no. Aquí nos faltaría el carbono condensado para hacernos este de aquí. Bueno, el metal cromático y el carbono condensado, que eso se puede hacer con carbono normal. Lo podemos condensar. Hay que viajar, gente. Nos vamos a abrir un planeta. A cualquiera de ellos, porque todos hay ferrita pura. Ferrita normal, perdón. El polvo. Por cierto, antes de nada. No vaya a ser que mi nave tenga algo interesante por aquí para mí. ¿No? Tecnología. Cargamento. Delicato nada. En la multirremita no creo que tenga nada de nada. Y en el carguero podría pillar algo si estuviera cerca del carguero, pero tampoco tiene nada. Vale, pues viajamos, gente. Hay un planetita esperando justo al frente. Y a ser. Mira que nave más chiquitina, tío. Tiene que ser súper ágil, seguro. Pero es súper pequeñita. Bueno, este planeta es el que va para nosotros. Ganear. Huesos antiguos, cobre y amonio. Pues mira, tiene cobre que nos viene también muy bien, porque necesitamos pillar para el metal cromático. Está todo aquí dentro. Perfect. Perfect. A ver, porque por aquí hay muchas cositas, ¿eh? Acabo de llegar y ya estoy viendo tecnología. Estoy viendo de todo, chaval. Nada más llegar. Datos recuperados. Ok. Aquí tenemos también para recuperar un poquito de nanites. Creo que era esto. Pero por el otro lado. Ahora. Vale. Me dan asquerosidad. Y ahora me dan los nanites. Que son más nanites. Todos son nanites realmente. Vamos a pillar un poquito de sodio, que esto siempre nos viene muy bien. Vale. Además el sodio falta a tope todo el rato. Y no estoy viendo yo por aquí grandes depósitos de ferrita. Bueno, de ferrita. De cobre. Hay que buscar. A ver. Tenemos reserva enterrada. No me interesa de momento. Depósitos, depósitos. Aquí. Pobre. 500 metros. Está lejos. A ver. Pobre. 700. Tecnología. No he acabado yo justo al lado de una... Juraría haber aterrizado al lado de un depósito de cobre, tío. Pero creo que no. Está muy cerca. No lo puedo identificar. 600. No sé. Bueno, yo me voy a ese. Que tampoco está muy lejos. Son 400 metros y tal. Tampoco. Vale. Coño, míralo. Aquí está todo el cobre. Vale. Ya decía. Yo digo yo aterrizado cerca de una. Aquí estaba. 400 metros. Vale. Ábrete. O sea, cábrete. Cambia la herramienta. Nos llevamos un poquito. Mira que bueno, chaval. Además este viene perfecto. Es la mina perfecta que está puesta justo en una pared. Para que nosotros nos llevemos el cobre de la forma más cómoda posible. Enfrente del en vez de abajo. Bueno. Vamos a ver. Exotraje. Cobre. Tecnología. A funcionar. Tú me detrás aquí un poquito. Ah, no. Ya está. Tiene bastante combustible, la verdad. Parecía que no, pero sí. ¿Qué tal cromático a funcionar? No sé cuánto. Esto por qué me lo pones así. Estupación de arfato antigua. Ahora no lo voy a utilizar. La verdad no me interesa. Transferencia rápida. Vale. Vamos a pillar un poco más por si acaso. Y vamos a ir haciéndonos las cositas. A ver. A ver. ¿Qué tal cromático? ¿Cuánto tienes? 74. 79. Esa es como mucho. Ya lo tiene. Al traje. Bueno. Una. A ver. Ya no te puedes hacer más. ¿Por qué? ¿Qué te falta? Otra de metal. Ah, no. Carbono condensado esta vez. Cabrónito. Vamos a meterlo dentro de la máquina. Ya. Funcionar. Perfecto. Se va a hacer un montón, eh. Más de lo que debería. A lo mejor no debería hacerme tanto, eh. Van a hacer 177. Porque carbono... Bueno, puedo pillar carbono. He visto que hay mucho carbono por ahí en las plantitas. Así que no hay problema. Que se haga todo. Vale. Dame el carbono que te has hecho ya. Nos hacemos una más. Dos. Tres. Tenemos que hacer una hasta cinco. O sea, que hay que pillar un montón de carbono. Claro, si está farmeándose no... No me lo dejo utilizar. Bueno, no pasa nada. Atrás. General. Fabricar. No llega. ¿Por qué? ¿Qué te falta? Falta metal cromático esta vez. De acuerdo. Cada vez falta algo. No pasa nada. Poco a poco. Pues ya está. Nos vamos a hacer todo el combustible posible. Eh, no. Era aquí. Los seis. Y los seis se van aquí. Bueno, la nave no está al alcance. Más o menos. Porque está muy cerquita. Pero todavía no está al alcance. Nos hemos tenido que ir muy lejos. Menos mal que pillo la mina cerquita, gente. Qué gusto. Bueno, pues una vez le pongamos esto ya a la nave. Que yo creo que ahora ya sí que... No. Está súper lejos, tío. Ah, sí. Se puede. Vale, pues para adentro. Ya está. Y me sobran dos incluso. Pues cuidado, eh. Cuidado. Me puedo quedar por aquí y hacerme un millón más. Bueno, un millón tampoco. Pero otros seis o otros diez. Sí que podría hacerme y aprovechar que tengo aquí la mina esta. Para no... Para no tener que parar otra vez, ¿sabes? Ya teniendo todo esto aquí, los materiales y tal. El polvo de feta que me he comprado mil que ya no necesito tanto. Voy a aprovechar y a hacer todo esto. Pues gente, yo creo que hoy lo vamos a dejar por aquí. Hemos conseguido hacer un poquito una misión. Un poquito troll la misión, pero ha estado bien. Hemos gastado... Bueno, hemos invertido todo el cobalto. Y tenemos más cobalto y más oxígeno para seguir haciendo cobalto. Nos podemos llegar a forrar mucho más cuando tengamos un montón de stacks. Es importante vender mucho más para que los paseos renten. Porque a partir de hoy ya conseguimos beneficios. Pero creo que necesitamos llenar todo nuestro inventario. Y no el de la nave a lo mejor, pero llenar nuestro inventario para que todo el viaje aún así sea más millones. Porque hemos conseguido hasta ahora unos 576 millones. Es muchísimo dinero. Pero si un carguero me cuesta 120, una nave 200, no es nada de dinero. Realmente no es nada para comprar lo que se necesita y no es lo que se puede conseguir. Así que habría que... El próximo día que vayamos vamos a tener que vender un montón, pero de stacks a lo bestia, a lo grande. Así que nada, gente. El próximo día acabaremos de farmear un poquito toda esta zona. Haremos más combustible. Nos iremos a tomar por saco a una misión que está por allí siguiendo... A ver qué pasa con Alda. Si es un dios, si no, qué pasa con las diferentes especies y tal. Y poco más, gente. Lo dejamos por aquí. Si os mola el contenido, compartidlo, suscribiros, darle un buen like. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Chao.